Y esto se llama Tiene espinas El Rosal 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la misioné Más resoltas como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu Rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el Rosal Y mi alma está llorando Escuchen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cañaveral Genial de Mexical Y el grito del público Un grito Un grito Ya está llorando Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con el alma la emisioné Más resultas como todos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosalga es mi delirio Lejos estaba de pensar Que sería mi evidencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando ¡Fam! 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 De México pa' Colombia España e Inglaterra ¡Fam! 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 gracias siganse divirtiendo mi amor te quiero mucho señores